que está hoy por aquí, venga para acá. Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102. Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentra la noticia. Agenda al día punto net, la noticia en sus manos. Especialmente la del departamento norte de Santander, de que estuvimos este domingo en asocio con el señor gobernador entregando lo que es el mejoramiento del corredor Silos-La Laguna. Se impactaron 2 kilómetros, 200 metros, pero se mejoraron kilómetros y medio en estructura en asfalto. En esto hay que destacar que se invirtieron del orden de 2.500 millones de pesos con recursos del crédito y que se hizo una obra que apunta a mejorar las condiciones de transitabilidad y movilidad de este sector y por ende mejorar las condiciones y calidad de vida de los pobladores del municipio de Santander. Destacar que aparte de que se hace el mejoramiento del kilómetro y medio, también se hicieron sus respectivos filtros, sus respectivas cunetas y se le hizo el realce a las cunetas, en este caso, perdón, a las alcantarillas. Estamos a por iniciar la habilitación de pavimento del corredor La Unjuana-Urania, donde se van a impactar 11.3 kilómetros y de igual manera se van a construir, entre otras, habilitación de algunos trayectos de este corredor, se van a construir algunas alcantarillas y unos muros de contención conforme a la necesidad. Lo importante acá es volver las condiciones de transitabilidad y lo más importante, lograr la sostenibilidad de esta vía. El hecho de que se hagan las alcantarillas y se construyan los muros de contención permite que la vía sea estable en el tiempo. Rafa, el segundo, Ramírez Marín, secretario de Estructura, en la Norte de Santander Pazón, en la agenda vía Punto Medio y Radio San José. Quiero, amigo Peñuel, así quiero agregarle algo más, me disculpa, y es llamar la atención a la comunidad de Mutiscua, en el sentido de que ya prácticamente se materializó el contrato, estamos a puertas de iniciar, aspiro en 15 días con el contratista, con el supervisor y con la comunidad, estarles contando cuáles son las bondades del proyecto. Entonces, desde aquí, mi saludo especial para la comunidad de Mutiscua, y espero en 15 días estarles comentando el inicio de este proyecto importante para lo que es la movilidad y la conectividad de Mutiscua hacia el departamento. que estoy por aquí, venga para acá. Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102. Síganos, a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agenda al día punto net, la noticia en sus manos. Los han perjudicado. Mire cómo están quedando los vehículos, por favor. Mire? Mire?